Entonces Lo que nos da Es que es que es que Te vas a pensar Muy bien y te da tu juego Y a estas otras que siquiera Ahora No te da Y así es que Ah, 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 oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Yo trabajo, a mi amor de mi, monito, muro de mi, estoy cantando. Y ya no hay más difícil que de atrás, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Si no te estrejes es por allá disparado Te dijeron los que saben que siempre no soy yo Si no te pongas a pisar, no te abriré No te pongas a pisar, no te pones ni siquiera Arroz Te dijeron los que saben que siempre no soy yo Si no te pongas a pisar, no te pones ni siquiera No te pongas a pisar, no te pones ni siquiera Arroz oh ah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La última con muchos huevos y ovarios. La última con muchos huevos y ovarios. Gracias.